El judo peruano buscará su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos cuando se lleva a cabo este fin de semana el Open Panamericano Lima 2016, único certamen preolímpico que se organizará en el Perú y que convocará a judokas de 40 naciones. Con vistas a llegar en óptimas condiciones a este torneo, Alonso Wom y Jesús Gavidia, quienes forman parte del seleccionado nacional, vienen entrenándose de lunes a sábado a doble turno con la ilusión de tener un cupo a la cita olímpica de agosto venidero. No puedo negar que quedé un poco nervioso, pero tranquilo en sí, tranquilo y luego confiado y concentrado en lo que voy a hacer, en mi preparación para este ámbito. Estoy muy ansioso, muy emocionado por el torneo que se viene, si bien el competitivo antes eran los torneos como es, ansios siempre fuera, un torneo de esta magnitud y de este nivel que se realiza por primera vez en el Perú, me emociona mucho competir acá en casa, es algo distinto, la emoción y los nervios son distintos, puedes estar con tu familia y tus compañeros y todas tus amigas también. A los destacados Wom y Gavidia se sumará Juan Miguel Postigos, olímpico en Londres 2012, quien viene de ganar 24 puntos en el Grand Prix de Dusseldorf. El proceso de clasificación a las competencias de judo en Río 2016 culmina el próximo 29 de mayo.